Esto es para alguien que nos pidió algo de acá ¿Dónde está? Por ahí anda Vamos a dedicar esto Ahí anda ¡Listo que el otro! Quisiera que esta noche tú vinieras, me dieras tu mano Óyelo bien mi amor Necesito que vengas y que sientas mi corazón Te sientes como palpita Como se muere por tu calor Te sientes como suspira Como se muere por tu dolor Ven vamos, ven arrégame el alma Ven vamos, ven arrégame el corazón Quiero que vengas y los nudos que te acuerdes Quiero que vengas y los nudos que te amas Quédate aquí en un brazo Quédate de nuevo y acepte el amor Necesito tu calor Si eras yo comprendo tanto tiempo de una aterrada No puedo entender cómo es que no te deja de amar Pinche cabrón Una santa de arrebatos Que siempre acaban con un dolor Adrenalina bien pura Es una luz y te ríe Ven vamos Ven arreglo del alma Ven vamos Ven arreglo del corazón Quiero que vengas y desnudos este cuerpo Quiero que vengas y desnudos este alma Quédate aquí en mis brazos Verte de nuevo y hacerte el amor Necesito tu calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!